hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy lo que vamos a aprender es a convertir una imagen de un mapa de bits o sea un jpg normal en una imagen sbg o sea gráfico vectorial escalable primero lo haremos con una imagen bastante básica que tiene colores básicos y luego lo haremos con una fotografía para que veamos los resultados que se pueden obtener utilizando diferentes configuraciones así que vamos entonces a abrir acá en nuestro inescape vamos a ver gráficos acá inescape la versión que yo estoy utilizando es la 1.2 es la más reciente me voy a ir a pantalla y le voy a dar escritorio de 1080 y ya tengo acá en mi espacio de trabajo para inescape bien voy a cerrar esta ventana acá ahorita y listo vamos a empezar por obtener una imagen para ello vamos a hacer de internet vamos a abrir nuestro navegador y vamos a entrar a nuestro canal de youtube hay un usuario la vez pasada nos dejó un comentario la imagen que usamos en un vídeo así que me voy a ver aquí a mi canal y aquí en vídeos vamos a buscar el vídeo en cuestión que es este es este de elisa simpson hola muy buenas hoy vamos a silenciarlo para que no nos dé problema aquí en los comentarios al final está este enlace no se preocupen yo lo voy a colocar ahí en en la descripción de este vídeo el enlace para que ustedes descarguen esta imagen si quieren hacer la práctica aquí le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar guardar imagen como y la voy a guardar aquí en el escritorio ya tengo una copia ahí pero la voy a sustituir reemplazar y listo ya he descargado entonces la imagen de elisa simpson a mi computadora que sigue aquí en inescape lo que continúa es importar la imagen hacia acá fíjense archivo y le damos importar aquí buscamos en el escritorio esta carpeta y aquí está la imagen ustedes pues la van a abrir de donde la tengan guardada le damos a abrir y importante en esta pequeña ventana de diálogo que nos abre hay que estar seleccionado debe estar seleccionada la opción incrustar esto es para que nos traiga el archivo completo y nos lo incruste aquí en nuestro proyecto de inescape le decimos ok y aquí está la imagen ya incrustada listo esta imagen pues es un jpg si nos acercamos un poco vamos a ver vemos cómo se va deformando o se va pixeleando ve si pone borrosa que precisamente no es un no es un gráfico vectorial escalable sino que es un sbg igual si nos acercamos y cambiamos a la herramienta de selección de nodos vamos a ver que por más que le demos clic no se puede editar no hay nodos aquí no hay curvas ni nada simplemente es un mapa de bits bueno vamos entonces a empezar a hacer diferentes pruebas utilizando la opción de vectorizar un mapa de bits bueno empecemos por irnos acá donde dice trayecto y luego dice vectorizar mapa de bits aquí lo que nos va a abrir es un diálogo una ventana aquí al lado derecho de la pantalla y debemos primero haber seleccionar la imagen para trabajar con ella hay básicamente tres formas de hacerlo esta que dice pasada simple que corresponde a esta pestaña la otra que dice multicolor y la otra que dice arte pixel vamos a empezar con la primera que dice pasada simple como si se fijan si se fijan cada una tiene diferentes opción de acuerdo que se fijan cada una de las opciones de acuerdo que se pueden configurar vamos a empezar con pasada simple pasada simple tiene esta lista de opciones que dice corte de luminosidad detección de colores perdón detección de bordes cuantificación de colores autotrazo y trazo de línea central pero bien creo que de las más interesantes podría ser esta que dice corte de luminosidad y en skate se va a basar en la luminosidad de la imagen para para a partir de ahí obtener diferentes trazos u capas podemos decirle que forman la imagen completa u objetos que forman esta imagen aquí las configuraciones que tenemos en corte de luminosidad es umbral que va de 0 a 1 podemos dejarlo en punto 5 por ejemplo para ir haciendo pruebas nosotros y aquí hay una vista previa en la parte de abajo de cómo se vería más o menos nuestra imagen esta parte de la vista previa tiene un botón que dice actualizar vista previa si vimos que no cambia y luego le podemos dar aquí en aplicar una vez que le damos aplicar vamos a ver que ya ha vectorizado nuestra imagen bueno para que se note mejor voy a colocar un recuadro un rectángulo blanco de fondo ahí y lo voy a mandar ahí atrás al fondo y aquí tenemos nuestra imagen ya de frente bueno esta imagen ya es un vector vemos que por mucho que nos acerquemos ya no se deforma por lo tanto es una imagen formada por bueno es un gráfico vectorial escalable y si le damos aquí en la herramienta de edición de nodos vemos que aquí nos aparece ya cada uno de los nodos que forman esta imagen y podemos irlo nosotros si lo deseamos podemos irlo editando si ven ya lo podemos editar bueno solo quería mostrarles esto por ahora podemos editar esta imagen si ya es un gráfico vectorial al utilizar esta opción in escape nos genera una imagen con un solo trazo podemos decirlo así como si esto fuese hecho de una vez con un solo trazo porque hay otras opciones aquí donde podemos obtener nosotros imágenes formadas por diferentes elementos o diferentes objetos o capas ya lo veremos más adelante esta sin embargo es una imagen de un solo trazo si se puede editar perfectamente si la podemos editar si agarramos la herramienta de edición vamos a ver que aparecen cada uno de los nodos podemos modificarle la nariz y vean que los trazos nos los convirtió como si fueran un objeto más bueno esta es la forma entonces en que hemos logrado ya esta es la forma en que hemos logrado ya empezar nosotros a editar nuestra imagen bueno la arruinamos a la prueba el lisa borrémosla listo vamos a probar con otra opción tenemos la parte que dice detección de bordes esta parte pues lo que va a agarrar es que va a detectar únicamente los bordes que forman la imagen y lo va a vectorizar si le damos a aplicar y ahora arrastramos ahí tenemos ya únicamente los bordes de nuestra imagen que igual es un gráfico vectorial que podemos nosotros editar perfectamente bueno eliminémosla y la otra opción que tenemos es cuantización de colores bueno esta seleccionamos la imagen y aquí podemos ver la vista previa que lo que hace es como detectar los colores de manera más profunda por eso nosotros vemos que aquí bueno le vamos a dar a aplicar vamos a ver que nos ha agarrado incluso el fondo si nos fijamos acá en el gráfico vectorial vemos como esta especie de patrón de tabla de ajedrez ahí de fondo si entonces aquí nos lo ha detectado y nos lo coloca en el gráfico vectorial escalable que pasa con esto que cada cuadrito de esto va a estar formado también por diferentes nodos de edición vamos a hacer algo vamos a agarrar la herramienta edición y vamos a ver aquí vean ustedes como cada nodo cada esquina se convierte incluso más se convierte en un nodo y aquí tenemos ya miles miles de nodos para editar esta imagen lo cual puede ser contraproducente si nuestra máquina es un poco de bajos recursos podría ser que con tanto nodo para editar que se ponga más lenta o que incluso el programa llegue a detenerse entonces estas opciones a veces hay que usarlas un poco con cuidado bueno hemos visto básicamente las opciones de aquí de pasada simple bueno las otras opciones que nos aparecen aquí abajo por ejemplo invertir imagen es como para obtener un negativo de nuestra imagen a ver seleccionemosla y le vamos a dar invertir aquí y lo que vamos a obtener es un negativo ahí está efectivamente es como un negativo de la aquí se nos quedó la control z para deshacer vamos a ver bueno ajá es que el negativo precisamente es eso entonces debo seleccionar la cara que es la que cambió de color ahí está nos ha creado un negativo a partir de la imagen original bueno la parte que dice motas aquí es para que nos detecte o no las pequeñas manchas que hayan en la imagen y él las vectorice de lo contrario si esto lo vamos aumentando podemos lograr que esas manchas no sean detectadas por lo tanto eso no venga en la imagen ya una vez vectorizada esto lo vamos a ver más que todo con una fotografía que se puede utilizar suavizar bordes lo que hace es que los bordes que son rectangulares o cuadrados los hace lisos o redondos arredondados y la opción que dice optimizar esta opción pues sirve para que nos cree menos nodos si pero si la imagen no da lugar pues no va a funcionar de buena manera esto igual no va a crear miles de nodos entonces la opción optimizar es para que nos cree la menor cantidad de nodos posible bien voy a pasar la imagen a la parte que dice multicolor que esta parte puede ser muy interesante aquí en la pestaña de multicolor selecciono la imagen y aquí está esta opción que dice pasadas veamos la diferencia entre multicolor y pasadas simple multicolor aquí se puede definir cuántas veces quiero yo o cuántas capas podemos decirlo así o cuántos objetos queremos que Inescape cree a partir de la imagen voy a poner aquí primeramente 4 ahí dejé 4 pasadas y voy a dejar la opción así ahorita no lo voy a seleccionar a pilar ya después lo veremos que hace eso y le voy a dar aquí donde dice aplicar eso está un ratito lo está haciendo bueno le ha tomado un buen rato a esto pero por qué es vamos a ver por qué y me ha hecho esto así creo que es que ahora quedó seleccionada la opción de invertir aquí creo invertir imagen correcto por eso nos la está generando de esta manera voy a eliminar y voy a probar otra vez que ya no diga invertir imagen y me voy a ir aquí a voy a dejar esto en corte de luminosidad y aquí en multicolor me voy a ir a vamos a ver a pasos de claridad ahí y le vamos a dar en bueno pasadas 4 está bien aplicar ahí está esta vez si ya lo ha hecho muy rápido porque quite aquellas opciones entonces ya no la está invirtiendo sino que me la está mostrando normal y listo al darle 4 pasadas lo que ocurre es esto selecciono la imagen vectorial que me ha generado y me voy a objeto y le doy desagrupar vamos a ver aquí me ha generado perdón me ha generado ya objetos a partir de la imagen anterior 4 fíjense son como 4 objetos diferentes uno como por cada color diferente que ha encontrado incluso lo ha hecho con a ver fíjense eso ya son como lo que esto lo podemos quitar para que no nos genere esta capa de aquí con la parte donde dice motas vamos a ver y aquí voy a eliminar esa parte bueno voy a eliminar todo selecciono y aquí en motas le vamos a dar que a unos 500 más o menos ahí 500 y le vamos a dar entonces aplicar lo ha hecho ya muy rápido y ahora tengo aquí mi objeto le voy a dar objeto desagrupar para que se desagrupen las diferentes partes aquí está vean ustedes me ha generado entonces estos aunque yo le puse 4 aquí él generó 3 objetos diferentes porque ya la parte de las motas hace que ya no detecte esas pequeñas manchas que pueden haber en nuestro objeto esto es editable perfectamente es editable aquí nosotros podemos ver vamos a ver podemos irnos y aquí nosotros con la herramienta de edición podemos detectar hasta los nodos que han hecho acá para evitar tantos nodos que nos genere tantos nodos podemos usar la opción de suavizar aquí y de optimizar vamos a ver vamos a eliminar todo otra vez a ver delete delete y delete vamos a seleccionar la imagen creo que la hice muy pequeña ahí está y ahora lo que vamos a hacer aquí es aumentarle optimizar lo vamos a dejar más o menos a mitad si por ahí y suavizar bordes eso no nos interesa mucho lo vamos a dejar ahí en 0.7 y fíjense le damos aplicar ya lo hizo y esto se supone que debería generar los menos nodos voy a desagrupar objeto desagrupar ahí está vamos a ver ahí tenemos nuestro objeto vamos a acercarlos un poco sí y acá podemos ver que tienen que haber menos nodos entonces la herramienta suavizada lo que hace es eso ir disminuyendo la cantidad de nodos y esto mejora a la hora de el rendimiento de nuestro equipo a la hora de editar la imagen bien sigamos probando opciones vamos a irnos ahora aquí a la parte que dice colores esta parte puede ser muy interesante cambiamos aquí a colores seleccionamos la imagen y aquí nos da una vista previa como estos colores son simples básicamente son tres que es negro que es el borde amarillo y rojo entonces aquí no tiene ningún problema detectar los colores y le damos a aplicar vamos a ver que ha descompuesto la imagen en base a los colores le damos a objeto desagrupar y ahí está y la ha descompuesto o la sí la ha descompuesto por colores incluyendo hasta el fondo de la imagen que nos hace este este corte así interesante bueno vamos a eliminar eliminar y aquí eliminar eliminar fondo esta opción de acá pues va a ser eso si lo seleccionamos va a venir y va a eliminar el fondo vamos a darle a aplicar y ahora vemos que ya no nos trae el fondo no nos trae todo el cuadro completo sino que solamente la imagen que está enfrente bien la otra opción que quiero mostrar aquí esta parte que dice apilar notemos algo vamos a darle ahí sin fondo ahí está y voy a desagrupar este objeto objeto desagrupar fíjense que las cosas se desagrupan y están como en la misma en el mismo plano podemos decirlo así en el mismo nivel de acuerdo entonces estos objetos están básicamente en la misma capa podemos decirlo así pero que ocurre si yo selecciono la imagen y le pongo aquí apilar si le pongo apilar y le doy a aplicar van a ver lo siguiente si ahora vengo y desagrupo vamos a desagrupar para que se suelten vamos a ver que ahora me ha generado ya no objetos sencillos sino que me ha hecho capas tres capas para ser exacto de la imagen de acuerdo entonces esto cuando hay más colores lo que va a hacer como aquí tenemos de que detecte colores lo que va a hacer es que por cada color va a generar capas diferentes del objeto y van a quedar apiladas una sobre otra bien esta es una de las opciones más interesantes la otra es la de grises es parecida a la de colores solo que lo va a ser basado en como le llamo este tono de grises algo así basado en grises si para pasar de los colores más oscuros a los colores más suaves simple la va a apilar porque aquí está apilando vamos a desagrupar ahí está veamos ahí está lo hace de lo más oscuro a lo más claro esta es escala de grises sería y la otra bueno si la he probado pero a veces se queda haciendo y el resultado no suele ser muy interesante a veces puede ser que tome mucho tiempo a tal grado que la computadora se ponga extremadamente lenta si la imagen sobre todo es grande y tiene muchos colores o muchos elementos entonces por eso no les recomiendo que usen esa opción a menos con el que quieran reiniciar su computadora porque van a ver que no se detiene trabajando entonces podría ser un poco contraproducente bien les decía que lo quería mostrar también con una foto y esto lo voy a hacer un poco más rápido para que el video no se alargue tanto vamos a darle archivo y aquí le vamos a dar importar creo que tengo una foto por aquí en la carpeta personal vamos a ver por aquí en imágenes por aquí bueno tengo esta foto de este hermoso niño por acá hagámosla un poco más grande con control presionado para que no se deforme y aquí está la imagen bien veamos ya con esta imagen que tiene como más colores formas diferentes vamos a tratar de vectorizarla y a ver qué resultados podemos obtener vayámonos inicialmente a donde dice pasada simple y vean la primera opción que es corte de luminosidad aquí pueden ver el preview la vista previa y pueden jugar un poco con el umbral así por ejemplo y le vamos a aplicar y vean lo que hemos obtenido si esto lo hace en base a la luminosidad de la imagen igual vamos a correr un poco el umbral y le vamos a aplicar y vean obtenemos cosas como esto bien seleccionamos otra vez vamos a pasar aquí donde dice detección de bordes y lo único que va a hacer es detectar los bordes que pueda encontrar en esta imagen le vamos a aplicar y aquí tenemos entonces ya solo los bordes de esa fotografía bueno las otras opciones pues no las vamos a probar vamos a irnos directamente a multicolor por aquí creo que es donde se obtienen los resultados más interesantes vamos a donde dice corte de luminosidad perdón aquí en multicolor vamos a ir donde dice pasos de claridad y fíjense acá voy a darle pasadas voy a dejarlos siempre ahí en 4 donde estaba configurado anteriormente selecciono la imagen y le vamos a dar aplicar y hemos obtenido esto que me parece bastante interesante vamos a ver ahí está sí aquí con fotografías podemos obtener cosas muy muy interesantes y si desagrupamos objeto desagrupar podemos quitar algunas capas que nos parezcan de más bueno voy a quitar esta y ahí está podemos nosotros entonces ir jugando con este recuerde que le pusimos aquí 4 pasadas voy a seleccionar y voy a borrar ahí selecciono otra vez la imagen y aquí le voy a poner ahora en vez de 4 le vamos a poner 8 pasadas ahí está bien apilar siempre para que me las ponga una sobre otra eliminar fondo para que me quite el fondo y en mota vamos a dejar así en 500 suavizar bordes pues ahí está bien y optimizar está bien ahí donde está vamos a darle aplicar y vean aquí ya lo que me ha generado son como más capas si porque aquí le puse 8 pasadas vamos a desagrupar lo vamos aquí objeto desagrupar porque él siempre la va a agrupar y podemos ir quitando algunas capas vean listo y muy interesante el resultado que podemos obtener aquí bueno son 8 capas las que deberían haber o por lo menos 7 incluyendo que quito el borde y listo bueno probemos ahora con las opciones de colores también aquí podemos obtener resultados interesantes voy a dejarlo siempre aquí en 8 con la foto seleccionada o la imagen seleccionada le vamos a aplicar y vean ahí vemos que nos sale como los ojos creo que no no los está tomando ya veremos cómo podemos modificar eso vamos a desagrupar y podemos quitar las capas que nosotros querramos siempre hay que dar clic en otro lado para que ahí está listo ahí está para que nos salga un poco más con detalle que nos salgan los ojos podemos tratar lo de las motas vamos a ir a reducirla a unos 100 ahí vamos a ver le vamos a dar aplicar y aquí ya tenemos más detalle ahí ya salen incluso hasta los ojos entonces estas opciones podrían ir modificando ustedes de acuerdo a la necesidad de acuerdo a lo que quieran lograr y ir viendo el resultado objeto desagrupar y voy a quitar esta capa de acá del fondo ahí está me parece muy muy interesante los resultados que se pueden llegar a obtener vean incluso así bueno incluso ahí me parece todavía muy bonita y listo bueno las otras opciones de aquí siempre en multicolor la de grises pues es parecido a lo que ya hemos hecho simplemente es trabajarlo en escala de grises le damos a aplicar y ya nos ha generado entonces la la imagen pero basada únicamente en escala de grises lo cual puede ser también un resultado bastante interesante desagrupar y quito esta capa de aquí del fondo ahí podría ser o quitar incluso esta de acá y dejarlo ya en blanco y negro únicamente bueno esto va a depender de la creatividad de cada uno de las pruebas que haga y de esa manera ir probando acá la opción que dice arte pixel acá no les recomiendo trabajar a menos que estén trabajando con iconos de imágenes pequeñísimas de 32 por ejemplo por 32 64 por 64 imágenes súper pequeñas tipo iconos de pantalla porque si se ponen a trabajar con una imagen grande y le dan aquí en aplicar simple y sencillamente su sistema va a empezar a trabajar de tal manera que su computadora puede llegar incluso a detenerse quedarse colgada porque va a tratar de convertir cada pixel en un nodo que se pueda editar entonces esto va a sobrecargar su sistema poniéndolo a trabajar de manera innecesaria entonces se los dijo por experiencia que me pasó ya mientras investigaba para esta parte del video me puse a querer convertir a art pixel una foto y tuve que reiniciar el equipo literalmente así que es para imágenes sumamente pequeñitas lo que hace es convertir en píxeles toma los píxeles de la imagen y los convierte en nodos editables bueno creo que hemos cubierto lo prometido así que espero que esto les sirva mucho y que ustedes lo puedan aplicar ahí en sus trabajos voy a dejar por aquí el video que ya se está alargando bastante hasta luego adiós chau 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 chau